Puebla logra su primera victoria en la era de Manuela Puente al golear 4 por 0 al Celaya en la Copa MX. Arranca la jornada 3 del máximo circuito y en la Liga de Ascenso. Puebla recibe a Santos el domingo y Lobos Boab hace lo propio ante Dorados hoy. Este fin de semana, las finales de conferencia en el fútbol americano profesional de la NFL. Lance Armstrong admite que se dopó durante años y que todo fue una gran mentira para lograr sus objetivos.